Oh, oh, mi nacional, yo le, yo le, mi nacional, yo le, yo le, mi nacional Oh, 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 mi nacional, yo le, yo le, mi nacional, yo le, yo le, mi nacional Oh, 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 mi nacional, yo le, yo le, mi nacional, yo le, yo le, mi nacional Toco llega a Nome Nacional